Pero, ¿no sería mejor precisar los temas? Cuando usted habla de terrorismo, por ejemplo, en realidad no está hablando usted de la amenaza del narcotráfico y no hay en este intento de levantar este tema de la coordinadora bolivariana algo así como un psicosocial preventivo para evitar... ¿Sabe por qué le digo esto? Hoy día, acaba de haber un alerta internacional del Pen Club Internacional que es la Organización Mundial de Escritores y que alguna vez lo presidió Mario Vargas Llosa denunciando el arresto injusto de Melisa Patiño esta poeta de 20 años que está incorporada en este grupo de detenidos que supuestamente pertenecerían a la coordinadora bolivariana y serían parte de una gran ofensiva contra la seguridad nacional en el Perú Tenemos ya un problema internacional Bueno, pero el atestado que hemos formulado nosotros en presencia del representante del Ministerio Público antes de proceder a detenerlos, el fiscal ha solicitado una detención preliminar para estas personas porque ha avalado las pruebas que la DINCOTE a través de la División de Terrorismo Internacional ha presentado Esto no fluye de ningún psicosocial Este fluye de algo muy formal, con pruebas al canto sobre estos temas Puede esa asociación propugnar o avalar por esa persona pero obviamente la justicia peruana es independiente y en ese sentido se han presentado todo lo que concierne y se ha determinado una resolución judicial sobre el particular General, el PIN Club Internacional fue presidido por Vargas Llosa y escritores como Gunter Graff, por ejemplo Mi pregunta es en este sentido Una cosa es tratar el tema de la influencia de Chávez y la influencia de estos proyectos y otra cosa es tratar el tema del narcotráfico y el terrorismo No hay una necesidad ahí de establecer dos espacios diferentes que pueden encontrarse probablemente cuando el señor Fuente de Puno dice que las FARC son una fuerza insurgente Pueden encontrarse a nivel de la declaración pero finalmente son fenómenos diferentes o no es así? Bueno, yo le hablo del punto de vista policial Yo soy un policía y los policías caminamos en base a descubrir la verdad de las pruebas y mis respuestas siempre serán encaminadas en ese sentido Gracias por ver el video Gracias por ver el video